Ahora pongamos las manos a la obra en la edición. Nosotros vamos a poder ver los vídeos crudos en el panel de arriba donde tenemos los archivos y con la herramienta de los corchetes vamos a poder seleccionar dentro de este archivo lo que nos queremos quedar del vídeo. Arrastrando desde la imagen o desde lo que sería el rollito fílmico que aparece, el icono, vamos a poder arrastrar solo el vídeo. Si arrastramos desde la forma de onda va a ser solo el audio.